Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es Imagen y Sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. En Expocom paramos en el stand de Sustenta, porque nos llamó la atención un techo vivo. Ahí descubrimos una manera diferente de construir. A la ingeniera Natalí Obercón le preguntamos qué hace Sustenta. Sustenta hace de todo un poco, construye en la parte de arquitectura, construimos con este sistema que es Concrete House, hacemos también loteos y urbanizaciones, hacemos terrazas verdes y muros vivos. En esta exposición, ¿qué es lo que están presentando? Todo. No pudimos traer una muestra de loteo, pero sí trajimos muestra de la parte de arquitectura, de los paneles, acá tenemos una pared, tenemos muestra de muro vivo, de terraza verde. Contanos un poco de esta manera diferente de construir. Bueno, Concrete House es un sistema de paneles de telgopor con mallas, ya vienen incluidas las mallas, por ahí mucha gente nos pregunta si la malla se coloca en obra, no, el panel ya viene construido así. Son paneles portantes, los cuales se revocan con concreto y son portantes hasta planta baja y una planta. Hay casas construidas, planta baja y tres plantas, pero nosotros hasta el momento no lo hemos hecho. ¿Cómo hacen para sustentarse? ¿Tienen pilares entre medio de estos paneles? Ambas caras de concreto son portantes. Las pruebas de cargas que se han hecho en el INTI han dado a la carga a flexo con presión una tonelada por metro de panel, lo cual para una casa es suficiente. ¿Paredes externas o internas cómo hago para pasar las cañerías? Con una pistola de calor la pasás, el EPS se consume y te queda la canaleta hecha para pasar la cañería. O sea, y después va el revoque. Sí. ¿Sustentación de esta cañería no tiene ningún inconveniente? No, las vas atando con la malla. ¿Aislación de este tipo de pared? Es comparado con el ladrillo hueco o ladrillo común, que es lo que normalmente la gente usa, y es siete veces más aislante. ¿Cuál es la diferencia de costo entre una construcción normal y esta? Para comparar cosas similares, podríamos comparar con un ladrillo que se suele usar, no voy a decir la marca, pero es de hormigón celular, porque son cosas similares. Con el ladrillo hueco, obviamente que te queda un poco más superior el costo. Igualmente depende de la estructura, porque vos con este sistema te estarías ahorrando la estructura, no requerís de columnas y vigas aparte del panel. En el ladrillo hueco sí requerís de columnas y vigas. Por eso hay que ver el global para ver cuánto te ahorrás, porque no es solo el ladrillo, sino es el ladrillo, hierro y hormigón. En el caso, para comparar directamente que es más similar con este ladrillo de hormigón celular, está un 37% más económico este sistema. ¿Velocidad de construcción? O sea, vos venís, el panel te viene a medida, vos lo único que haces es lo levantás y lo atás, lo apuntalás para que quede a plomo y revocás. Cualquier otro que sea de manpuesto, que tengas que ir con los ladrillos, este es mucho más rápido. Para darte una idea, una casa de 40 metros cuadrados con cuatro chicos, la parás en un día. Al día siguiente estás listo para colocar cañerías y revocar. Yo la realidad parece, están por el tema, yo lo llamo techo vivo, un techo que realmente arriba tiene planta. Lo que nosotros proveemos, en realidad hacemos todo el trabajo, si la persona dice, no, yo lo quiero hacer porque la verdad que es muy fácil, nosotros proveemos los paneles de telgopor que lo que vienen a hacer es suplantan la capa drenante que antes se hacía con piedra. En este caso es un panel de telgopor que es mucho más liviano que la piedra, lo cual por ahí sirve para terrazas que ya estén, silosas que ya estén construidas, que no fueron pensadas o calculadas para una carga tan grande como la piedra. O sea, esa solución es buenísima, también nos la piden para los balcones, ACM Terraza Verde en el Balcón. Después si quieren pueden seguir nuestras redes que sustenta puntos construcciones en Instagram, ahí tenemos los detalles constructivos, nos pueden escribir, pedir detalles constructivos, pedir precios, nos mandan fotos, qué puedo hacer acá, estamos atentos a todas las consultas. De este tema hay mucho para hablar, pero ¿qué te queda en el tintero para todos aquellos que miran este programa de emprendimientos? Que estamos en una situación en que todos buscamos alternativas, hay que buscar alternativas de construir más sustentable, en este caso este sistema es mucho más aislante que la construcción tradicional, la energía eléctrica cada vez está aumentando más, no es un costo bajo en el mes a mes de los argentinos. Entonces pregunten, nosotros no tenemos drama en presupuestar, sacar dudas, ir, ver y comparen. Comparen, vean cosas construidas, hay un montón de sistemas nuevos, nuevas formas de construir y más sustentables. Les agreguen verde a sus casas, terraza verde, muro verde y busquen de cuidar el planeta. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Tenemos las redes, es sustenta.construcciones y bueno, ahí pueden contactarse porque después tenemos teléfonos, obvio, todos tenemos teléfonos, lo digo. El mío es 0341-156-752-607. Mi nombre es Natalia Berco. Desde el Río para toda la República Argentina, de allá muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias.